... Muy buenas amigos, primer descanso de este día 2 del BWN World Poker Tour National Series de aquí de Barcelona y nos acompaña seguramente la que sea la jugadora local más conocida de todos porque todos sabemos quién es Leo, ¿qué tal Leo? ¿cómo vas? Bien, muy bien, he empezado el día doblando enseguida contra Galindo pobre que no ha ganado un flip y luego bajó un poquillo y ahora acabo de eliminar a un short que es el que te decía que había estado un pobre chaval que tampoco es que lleve poco tiempo jugando ni nada pero me ha estado medio nivel contando bad beats habíamos llegado al 2005 ya y yo digo no me cabe uno más y en ese momento justo él estaba muy corto con 11 o por ahí ha pusheado que son 11 ciegas y tenía 6 y ha sido un flop de estos así súper inofensivísimo con un 5 y de repente en el turn ha caído el 6 de diamantes que le habría nut flash draw, gut shot y pareja y entonces ya ha sido... Always a sweat Sí, sí, lo he pasado mal pero bueno al final... Cuando ayer viste que te tocaba Galindo ¿qué pensaste en la mesa? Pues pensé, nada, pensé, hombre, ¿qué esperas en un World Poker Tour Barcelona? Sabes que si no era Galindo iba a ser otro, lo que pasa es que la mayoría de los más amigos está en busto Pero nada, no... o sea, al final es una pena cuando te toca con... Me cae mejor Galindo que la mayoría de gente que da en el World Poker Tour pero tampoco vas a hacer ningún tipo de... o sea, no le voy a... de softplay, no voy a ir a... a pincharle y a putearle pero si nos las tenemos que jugar no las vamos a jugar igual Que cobramos 15, quedan ahora pues rondaremos los 50, ahora mismo la pantalla no marca, hay que runear todavía Joder, tanto, queda muchísimo... supongo que no se entrará hoy en premios, ¿no? Entrando en 70 jugadores pues igual acabamos medio field, 30-35 Sí, bueno, ya sabes, bueno, sí, o sea, queda la vida, ya la estoy muy contenta Espero acabar el día incluso más de lo que estoy ahora, pero queda... queda muchísimo Bueno, hay 52 para el primero, ¿era lo que más o menos calculabas? Pues si te digo la verdad, me lo planteo por primera vez cuando he llegado aquí... Pero no había... quizás una vez me senté ayer a jugar si esperaba algo así Reconozco que cuando decidí que venía a jugar al World Poker Tour esperaba un poco más de... afluencia Pero creo que es muy mala fecha, o sea, es un torneazo con superestructura, pero competir con EPT y World Series es complicado Supongo que sería el hueco que queda, pero es una pena Y siendo en casa, pues claro, hubiera sido más chulo que... Claro, o sea, yo además en realidad no tenía claro si lo iba a jugar, estaba en Londres tras un pésimo EPT Y bueno, cualquier excusa es buena para bajar Y no sé, al final casi todos, muchos de los que estábamos en Londres hemos bajado Pero bueno, que al final 52 está muy bien, así que habrá que luchar por ellas Mucha suerte, seguimos de cerco Pues nada, lo dicho, Leo ha empezado muy bien su día, no te preocupes Ahora está con 45.000 puntos, que es casi la media Entonces, pues nada, desearle mucha suerte tanto a Leo como al resto de los españoles Que quedan todavía muchas balas por jugar Hasta ahora